Hey, mamo'a rebelde Como dos rebeldes me pasé con la Glo a Bucete Más de calle no me hable con acaso Me atrasé cero, pastilla y percocé La boca le mandé a coser Lo que yo estoy olvidando, tú lo quieres aprender Los muertos jalan pata, tengo a los matarratas La que sangre te saca, pasete pa'ca, pa'ca Aquí ni la calaca y saquen sus nueve Lleva la de acá, saca, brrrrrr Métele una, dos y tres La tata Que no la van a entender La tata Del pecho pa' arriba esto es que chul A los guetos decimos que chachul Métele una, dos y tres La tata Que no la van a entender La tata Del pecho pa' arriba esto es que chul A los guetos decimos que chachul Detrás en tres, pa' que sepan que ahora es Están leyendo la Biblia al revés Aquí no hay tricky ni tenky, no se habla en inglés Se habla con la bomba en tu chest Niño, metas ahí debajo de la cama No salga el pijama, que si mama lo llama Este pa' hombrecito, nena, aquí no hay dama No, de treinta y ocho a la nueve de regla pa' tambor Los tiempos cambian de frío a terror Colorizamos los pechos Te pintamos de rojo hasta el techo Se encapucha el que porta la corta Amenázame la lengua no corta Métele una, dos, tres, cuatro Lo mejor déjale caer el tambor Y que se prenda Chechenia Métele una, dos y tres Ra tata Que no la van a entender Ra tata Del pecho pa' arriba esto es que chul A los guetos decimos que chachul Métele una, dos y tres Ra tata Que no la van a entender Ra tata Del pecho pa' arriba esto es que chul A los guetos decimos que chachul Le vamos a meter por lisu Y lo rematamos en el pisu No pregunte quien lo hizo Me saco de quicio, quicio Fomentan la chucha madre y se esconde Cuando ven que se forma el fallabonde A la balada dime donde Llamo al menor y me responde Por eso paserito no estamos creyendo Chote y rueda Enredate y te desenreda Una cama con almohada es peligro Ya me leí todas las páginas del libro A veces uno por confiado es de entregar la pipa Ya la tenemos clarita Que el que se duro ese no fue puro Y hay que darle bien duro bien duro Métele una, dos y tres Ra tata Que no la van a entender Ra tata Del pecho pa' arriba esto es que chul A los guetos decimos que chachul Métele una, dos y tres Ra tata Que no la van a entender Ra tata Del pecho pa' arriba esto es que chul A los guetos decimos que chachul Métele una, dos y tres Siempre loco nunca triste Si me muero rebelde No pregunte que no te sale allí Dale cruel Plótate como Al Qaeda Lanza y Código Quiricao Y lo rematamos en el piso La voz del gueto The Album No pregunte quien lo hizo Me sacó de quiso Me sacó de quiso Que hizo Que hizo Andamos caótico Absolutamente revolucionario Explótate como Al Qaeda Brrrr Todas las babies del gueto invitadas Andamos